Un hombre identificado como Roger Méndez Godínez de 42 años de edad fue trasladado en condición delicada al hospital Tomás Casas de Osa. El accidente sucedió este martes a las 11 de la mañana por Quebrada Grande, Palma del Norte. La vagoneta de la empresa Hernán Solís era conducida por Méndez, quien tuvo una falla mecánica en las bolsas de aire traseras, por lo que el conductor no la pudo controlar. Se volcó y tras dar varias vueltas quedó a la orilla de un precipicio de unos 30 metros. Méndez salió por sus propios medios y luego fue trasladado al hospital porque tenía varios traumas abiertos en la cara y en el codo. Además se quejaba de fuertes dolores en su abdomen y espalda. En llegar al lugar encontramos un accidente, una vagoneta que se había volcado. Fue bastante preocupante porque la vagoneta estaba totalmente destruida, principalmente lo que era la parte de la cabina. El conductor ya había salido por sus propios medios pero se quejaba de un dolor de columna y dolor de pecho, el cual tuvimos que llevarlo al hospital con un trauma abierto en lo que fue la cara y en los brazos. Entramos un vehículo pesado, vagoneta que la misma se sale de la vía, aparentemente falla mecánica de la misma. El muchacho sale por su propio medio pero a la vez fue trasladado al hospital de Cortés.